¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver el título vamos a estar hablando acerca de una censura que se le hizo a el pastor Urias Smith. Para aquellos que no sepan quién fue el pastor Urias Smith, fue uno de los pioneros del gran movimiento adventista, fue prácticamente mano derecha en su momento de Jaime White y de Elena G. de White en lo que respecta a las publicaciones, fue director de la Revión Herald, fue básicamente un pilar del movimiento adventista pionero. Y vamos a hablar acerca de una censura de un corte que se hizo a uno de sus libros y el libro más conocido de Urias Smith. Yo lo tengo acá, una edición nueva obviamente, de Daniel y Apocalipsis y tomo uno y tomo dos. Estos libros escritos por Urias Smith fueron escritos por indicación divina, podríamos decir. Elena G. de White aconsejó a los escritores, a los pastores adventistas, que sería bueno poner el libro de Daniel y Apocalipsis juntos, como si fueran uno solo y con apenas algunos comentarios. El libro de Urias Smith no cumple perfectamente ese patrón, digamos, de poner simplemente los dos libros bíblicos juntos y algunos comentarios marginales, sino que es un libro un poco más extenso donde Urias Smith se tomó el trabajo de explicar cada uno de los símbolos, cada una de las historias que aparecen en estos dos libros y relacionarlos. Pero más allá de eso, y que han habido otros escritores que han presentado su versión de Daniel y Apocalipsis, este libro se volvió un libro muy importante dentro del adventismo. ¿Sí? Pero no fue hasta el año 1940 o la década del 40, no recuerdo ahora exactamente la fecha, ¿sí? Pero en la década del 40, 1940, la iglesia adventista decidió quitar algunos fragmentos de este libro de Urias Smith, Daniel y Apocalipsis. ¿Sí? Decidió quitar unos fragmentos. Yo no estoy al tanto de cuántas cosas se han quitado, pero hoy vamos a hablar de una de las cosas que se han quitado que está claramente identificable. ¿Sí? Estos libros que yo tengo ahora que están en español, todas las versiones que ustedes tengan en español de Daniel y Apocalipsis son versiones cortadas, censuradas. Les han quitado un pedazo a estos libros, ¿sí? Que es un comentario sobre el capítulo 5 de Apocalipsis y la adoración celestial. Ustedes saben que en los últimos versículos de Apocalipsis se adora al que está sentado en el trono y al cordero. Allí Urias Smith hace un comentario acerca de por qué Cristo recibe adoración y hace un comentario, y presten atención porque ahora viene cuál es la censura que se hizo, hace un comentario antitrinitario, ¿sí? Antitrinitario. O sea, Urias Smith no era trinitario como la gran mayoría de los pioneros adventistas, como Elena G. White, como Jaime White y como muchos otros, como casi todos los que eran fundadores del movimiento adventista, no eran trinitarios y tenían sus diferencias de opinión en algunos sentidos con respecto a la eternidad de Cristo, etcétera. Pero más allá de eso, Urias Smith hace un comentario antitrinitario en este libro y la iglesia adventista después de la década del 30 que empezó a adoptar conceptos trinitarios, después de la muerte de los pioneros, piensen esto, Elena G. White muere en 1915, ¿sí? La mayoría de los pioneros para esa época empezaron a morir y recién en 1930, en la década del 30, creo que es en 1932, la iglesia adventista por primera vez introduce en sus creencias fundamentales la palabra Trinidad por primera vez, después de la muerte de los pioneros, pero no la introduce por un voto de la conferencia general. La Trinidad se vota como doctrina en el año 1980, ¿sí? Entonces, hasta la década de 1980, la Trinidad no forma parte de las doctrinas adventistas, por lo menos votado por conferencia general. Había gente trinitaria en el adventismo, sí, claro que sí, pero no era parte de las doctrinas fundamentales del adventismo hasta la década de 1980, ¿sí? Y en la década de 1930 es donde se empieza a introducir la palabra Trinidad en las confesiones de fe, en las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista. Pero, obviamente, el libro de Urias Smith fue escrito a finales del siglo XIX y recién en 1940, la iglesia adventista decide mejorar el libro de Urias Smith quitándole un pedazo o varios, no estoy seguro de cuánto se le ha quitado, pero he visto varios faltantes del original en las versiones nuevas. Pero hoy vamos a hablar de un fragmento que falta y este es un comentario antitrinitario de parte de Urias Smith. Ustedes van a decir, bueno, los libros hay que actualizarlos porque la doctrina va cambiando, vamos mejorando, ahora sabemos más que los pioneros, ahora tenemos una doctrina más pura que la iglesia pionera, podemos llegar a sacar esas conclusiones. Pero vamos a ver qué parte fue sacada de este libro de Urias Smith, Daniel y Apocalipsis. Yo voy a poner unas diapositivas para que ustedes puedan ver, les estoy poniendo en pantalla la tapa del libro, de la versión del libro. Les voy a dejar un link en la descripción de este video para que ustedes puedan descargar la versión en español del libro de Daniel y Apocalipsis, obviamente que tiene la faltante y que puedan descargar la versión en inglés de Daniel y Apocalipsis, la versión original de 1904 para que ustedes puedan ver la parte que les fue quitada. Esta es la tapa de esa versión original, en el interior aparece la foto de Urias Smith y ahí ustedes pueden ver el título, Daniel y Apocalipsis y la fecha de impresión que bueno no se ve porque está muy chiquito pero dice 1904. O sea que este libro fue publicado según los teólogos adventistas e historiadores adventistas cuando Elena G. White ya era trinitaria. En 1904 supuestamente Elena G. White ya era trinitaria. Eso es falso, obviamente vuelvo un poquito para atrás. Elena G. White nunca fue trinitaria. Hasta el momento de su muerte ella nunca habló en favor de la trinidad. Sí, hemos explicado quizá algunas citas de Elena G. White que han sido malinterpretadas en este canal que pueden ver ahí en mis vídeos, Elena G. White y el Espíritu Santo, varios vídeos hablando acerca de este tema. Pero Elena G. White nunca fue trinitaria. Pero según los historiadores adventistas dicen que Elena G. White aceptó la trinidad. Ya para 1904, 1905 ya había aceptado la trinidad y sin embargo vemos que este libro fue publicado en esa época y era un libro antitrinitario como vamos a ver a continuación. Entonces bueno, acá tenemos el libro, la tapa del libro, el interior. Vamos a ver la cita que fue quitada. Fue quitado un párrafo bastante extenso, prácticamente una página completa fue quitada de este libro y es un comentario que aparece en el capítulo 5 en relación con la adoración celestial. En la parte final del capítulo 5 está este comentario que fue quitado prácticamente por completo. Esto aparece en la versión que yo les voy a dejar en la descripción. En el pdf aparece en la página 401 para que ustedes lo puedan corroborar. Fíjense lo que dice Urias Smith. Al cordero, al igual que al padre que está sentado en el trono, se le atribuye la alabanza en este canto de adoración. Los comentaristas con gran unanimidad han aprovechado esta prueba de que Cristo debe ser coetáneo del padre o coeterno. Bueno, yo traduje esto con un traductor online, pero lo que él quiere decir es que como Cristo es adorado es de la misma estatura que el padre, ¿no? Eso es lo que dicen los comentaristas. Pues de lo contrario, dice, se estaría rindiendo a la criatura un culto que solo le corresponde al creador. Pero esto no parece ser una conclusión necesaria. Las escrituras ciertamente insinúan claramente que la existencia de Cristo tuvo un principio. Yo sé que la expresión existencia quizá, por lo menos para mí, no sería la más acertada de parte de Urias Smith. Yo creo que tuvo un nacimiento, más allá de lo que sería una existencia, tuvo un nacimiento. Fue engendrado por el padre, ¿no? Y eso creo que es el principio del que habla Juan 1.1. Dice, lo que no fue así en el caso del padre. O sea, básicamente lo que está diciendo es que entre el padre y el hijo hay una diferencia, ¿sí? Más allá de que yo no comparto por ahí las expresiones que se refieren a su existencia. Yo entiendo que la existencia de Cristo en el seno del padre es eterna, digamos, ¿no? O sea, no hubo un tiempo jamás en el que el padre no estuviera con el hijo, eso es lo que yo creo. Pero entiendo a lo que se refiere Urias Smith, de que en algún momento Cristo nació, que en algún momento Cristo fue engendrado por el padre. Vamos a ver cómo sigue la cita. Esto no parece ser una conclusión necesaria. Las escrituras ciertamente insinúan claramente que la existencia de Cristo tuvo un principio. Juan 1.1. Lo que no fue así en el caso del padre. Y ahora nos manda a ver el comentario sobre Apocalipsis 3.14, donde se muestra que Cristo no es un ser creado. O sea, Urias Smith no cree que Jesús sea un ser creado. El principio de Cristo, su nacimiento, no tiene que ver con una creación, sino que Cristo fue engendrado del padre. El mismo Urias Smith se encarga de explicar de que Cristo no es un ser creado anteriormente en el mismo libro. Entonces dice, pero mientras que él no posee una coeternidad de existencia pasada con el padre, el comienzo de su existencia como engendrado del padre es anterior a toda la obra de la creación, en relación con la cual es un creador en conjunto con Dios. Cita Juan 1.3 y Hebreos 1.2. O sea, lo que dice Urias Smith es que el hecho de que Cristo sea adorado juntamente con el padre no implica necesariamente que al no ser un ser creado es coeterno con el padre. Ustedes saben que la expresión coeterno es una expresión que usan los teólogos trinitarios. Tres personas coeternas y coiguales. Pero la Biblia no usa esas expresiones. El espíritu de profecía tampoco usa esas expresiones. La Biblia llama a Cristo el hijo engendrado de Dios. El hijo nacido de Dios. Elena G. White también llama a Cristo el hijo engendrado de Dios. Y en este caso, en esta cuestión, está correcto Urias Smith al decir que la adoración del hijo no prueba la coeternidad. Entonces, si bien deja claro de que Jesús no es un ser creado, él deja claro también de que Jesús es un ser engendrado del padre. Antes de toda la creación y por lo tanto es co-creador con el padre. Cristo es creador juntamente con el padre y es a él a quien el padre le dijo en definitiva hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero vamos a seguir leyendo la cita, la segunda parte, está en la misma página y dice así Bueno, lo que quiere destacar en principio este comentario es que no haría falta que el padre nos diga a nosotros que adoremos a su hijo si el hijo y el padre fueran dos personas co-eternas y co-iguales y prácticamente intercambiables como lo plantea el concepto trinitario. No habría necesidad de decir que el padre diga adoren a mi hijo. Pero el hecho de que el padre diga que adoren a su hijo es porque necesitaba ser aclarado ese tema. Lo mismo pasa antes de la creación del mundo o durante la creación del mundo después de los primeros intentos de Lucifer de rebelarse contra Dios. El patriarcas y profetas en el capítulo 1 lo cuenta de manera muy clara. Dice que Dios llamó a todos los ángeles, explicó cuál era el papel de su hijo que su hijo tenía autoridad dada por su padre que la palabra del hijo era como si fuera la palabra del padre y pidió que todos los ángeles lo adoraran y Satanás también se postró en adoración. Todo esto está en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. Pero esa necesidad de aclarar que el hijo tenía que ser adorado es justamente porque es el hijo porque está sujeto al padre como lo hemos explicado ya en otros videos. Así que esto es lo que trata de expresar Urias Smith en esta malísima traducción que hice del texto pero bueno, creo que se entiende la idea central. Entonces dice Él lo ha elevado a posiciones que es apropiado que se adore e incluso ha ordenado que se le rinda culto. Lo que no hubiera sido necesario si hubiera sido igual al padre en la eternidad de la existencia. Cristo mismo declara y escuchen ahora va a citar textos bíblicos El padre tiene vida en sí mismo así le ha dado esa cursiva aparece en el texto original de Urias Smith le ha dado al hijo tener vida en sí mismo o sea, ¿quién le dio al hijo tener vida en sí mismo? El padre. Juan 5.26 El padre lo ha altamente exaltado y le ha dado nuevamente las cursivas son de Urias Smith le ha dado un nombre que está por encima de todo nombre Filipenses 2.9 y el padre mismo dice que todos los ángeles de Dios lo adoren Hebreos 1.6 Estos testimonios muestran que Cristo es ahora objeto de adoración igualmente con el padre pero no prueban que con él tenga una eternidad de existencia pasada básicamente lo que dice Urias Smith es que este texto todos estos textos citados tanto el de Apocalipsis que muestra la adoración celestial al hijo como todos estos textos de los evangelios que muestran que Cristo recibió del padre tener vida en sí mismo recibió del padre ser exaltado hasta lo sumo recibió del padre un nombre sobre todo nombre y que el padre manda que el hijo sea adorado todos estos textos no prueban que Jesús sea coeterno y coigual con el padre sino que lo que muestran básicamente es que Cristo es el hijo engendrado del padre y que recibe adoración porque el padre lo dice esto es muy interesante esto es muy interesante lo que plantea Urias Smith yo obviamente lo plantearía con otras palabras quizá no me extendería mucho más allá de lo que fue revelado en cuanto a la existencia del hijo en mi forma de ver así como Eva ya estaba en Adán digamos antes de que saliera de Adán para mi forma de ver Cristo ya estaba en el padre antes de salir del padre no me piden explicación sobre eso porque eso es irnos más allá de la revelación pero la revelación lo que indica la revelación es que Cristo un día nació del padre fue engendrado del padre fue rasgado de su seno por medio de su hijo Dios creó todas las cosas y desde los ángeles antes de crear a este mundo ya había creado los ángeles y todo fue creado por medio del hijo y nunca hubo un tiempo si es que en algún momento el tiempo fue creado nunca hubo un tiempo en que el padre y el hijo no estuvieran juntos o sea Cristo es uno con el padre eterno desde la eternidad eso es lo que yo entiendo no me metería yo a hablar de la existencia de Cristo en ese sentido pero si totalmente de acuerdo con lo que dice Urias Smith sobre que Cristo fue engendrado por el padre que la adoración al hijo no es evidencia de coeternidad pero si es evidencia de la naturaleza divina de Cristo de que Cristo comparte con el padre la naturaleza divina bueno este comentario absolutamente antitrinitario totalmente contrario al concepto actual que tiene la iglesia adventista acerca del padre y el hijo fue quitado no fue quitado por Elena G. de White en sus días Elena G. de White murió en el 15 más o menos no fue quitado en la década del 30 cuando la iglesia adventista empezó a adoptar la doctrina trinitaria dentro de sus credos pero si fue quitado en la década del 40 en la década del 40 el libro de Urias Smith recibió una actualización o sea fue censurado fue quitada esa parte ahora la pregunta es ¿sería un error? ¿sería este libro un libro peligroso que envolvía un error ahí a Riano el veneno del arianismo en sus páginas? Elena G. White lo condenó a este libro como condenó por ejemplo el libro de John Harvey Kellogg el templo viviente Elena G. White acerca del libro de Kellogg dijo que tenía un veneno mortal Elena G. White condenó el libro de Kellogg ahora Elena G. White condenó el libro de Urias Smith vamos a ver lo que dice la sierva del señor ¿qué decía Elena G. White sobre el libro de Urias Smith Daniel y Apocalipsis? voy a leer tres o cuatro citas de la mensajera del señor donde ella menciona estos tomos estos dos tomos de Daniel y Apocalipsis se los vuelvo a mostrar acá esta es una edición bastante rudimentaria diría yo pero es la manera en que la conseguimos por lo menos acá en Puerto Rico son dos tomos y está disponible en internet se los voy a dejar en la descripción del video el pdf para los que lo quieran bajar e imprimir pero también les voy a dejar la versión original la que no fue recortada ¿sí? donde están estas citas que acabamos de leer recién ¿sí? pero ¿qué decía Elena G. White sobre el libro de Urias Smith Daniel y Apocalipsis acerca de su contenido o su importancia? vamos a verlo ahora a continuación Elena G. White dice lo siguiente Daniel y Apocalipsis el libro que acabamos de mencionar el conflicto de los siglos patriarcas y profetas y el deseo de todas las gentes deberían venderse en el mundo ahora las magníficas instrucciones contenidas en Daniel y Apocalipsis han sido leídas por muchas personas en Australia este libro ha sido el medio de llevar a muchas preciosas almas al conocimiento de la verdad se debe hacer cuanto se pueda para promover la circulación de Daniel y Apocalipsis no conozco ningún otro libro que pueda tomar el lugar de este es la mano ayudadora de Dios wow interesante cita Elena G. White dice que el libro de Smith el libro Daniel y Apocalipsis de Urias Smith comparándolo con el conflicto de los siglos el deseo de toda la gente patriarcas y profetas debería circular más que ningún otro dice que ha sido la herramienta para llevar a muchas personas en Australia al conocimiento de la verdad que debería distribuirse por todos lados y que es la mano ayudadora de Dios ella menciona cuatro libros menciona patriarcas el deseado menciona el conflicto pero se detiene a hablar del libro de Smith diciendo que es la mano ayudadora de Dios como no se dio cuenta Elena G. White que tenía el germen del arrianismo en sus páginas como no se dio cuenta Elena G. White que podía llevar a la gente a pensar que Dios no era una trinidad como no se dio cuenta Elena G. White que ese libro contenía un comentario que ponía a Cristo como el hijo engendrado de Dios porque Elena G. White estaba totalmente de acuerdo con eso ella no tenía por qué denunciar eso porque ella estaba totalmente de acuerdo con la postura de Smith con respecto a este tema Elena G. White como diría Smith eran antitrinitarios Elena G. White recomienda el libro de Smith no el libro de Smith de la década del 40 sino el libro de Smith como fue publicado con el comentario de Apocalipsis 5 vamos a seguir viendo lo que decía la sierva del señor sobre este libro bueno acá dice que es la mano ayudadora de Dios otra cita se me ha indicado que los libros importantes que contienen la luz que Dios ha dado respecto a la apostasía de Satanás en los cielos fíjense que importante esto deben recibir una amplia circulación precisamente ahora pues por su medio la verdad debe llegar a todas las mentes ¿cuáles son esos libros? Patriarcas y Profetas Daniel y Apocalipsis el conflicto de los siglos son más necesarios ahora que nunca antes quiero destacar una cosita importante sobre esta cita Elena G. White dice que estos son los libros que contienen los detalles sobre la apostasía de Satanás ¿por qué a Elena G. White le importa que sepamos por qué cayó Satanás? ¿por qué le importa? porque la caída de Lucifer es por cuestionar la autoridad del hijo la caída de Lucifer es porque el padre y el hijo crearon al hombre y no le dieron importancia a Lucifer en la obra de la creación no le permitieron participar en la obra de la creación por eso se enojó Lucifer porque él quería ser el tercero en el cielo el tercero co-creador con el padre y con el hijo él era el tercero en autoridad sin duda que era el tercero en autoridad lo vimos en el video de la jerarquía celestial pero él no podía participar en el concilio entre dos entre el padre y el hijo en la obra de la creación no podía participar él quería ser el tercero ahí adentro por eso cuestionó la autoridad del hijo por eso Dios tuvo que hacer el concilio celestial etcétera deben ser ampliamente difundidos porque las verdades que destacan abrirán muchos ojos ciegos muchos de nuestros hermanos han estado ciegos ante la importancia de los mismos libros que más necesitamos si se hubiese manifestado entonces tacto y habilidad en la venta de estos libros el movimiento en pro de la ley dominical no se hallaría donde está ahora bueno Elena G. dice claramente que Daniel y Apocalipsis de Urias Smith está a la altura de Conflicto de los Siglos Patriarca y Profeta el deseo a toda la gente que tiene que ser ampliamente distribuido este libro porque está abriendo los ojos ciegos y este libro fue cortado por la iglesia adventista fue censurado Urias Smith fue censurado por hablar en contra de la Trinidad cuando Elena G. dice que este libro tenía que ser ampliamente difundido no solamente que en español este libro llegó tarde llegó como en la década del 50 60 no sé nunca estuvo disponible hasta hace muy poco tiempo el libro de Smith sino que llegó cortado o sea que yo no sé si existe una versión en español completo pero sería bueno si alguien sabe de una versión en español del libro de Urias Smith completo que sea fiel al original déjelo acá en los comentarios pegue el link compártanos el archivo para tener ese libro ese material porque según Elena G. de White deberíamos repartir el libro de Smith de Daniel Apocalipsis porque es un libro que revela la verdad para este tiempo junto con el conflicto de los siglos y patriarcas y profetas así que déjenlo en los comentarios si saben sobre una versión en español que esté completa obviamente la que yo les estoy dejando en la descripción no está completa la versión en español les estoy dejando la versión en inglés que está completa así que bueno vamos a seguir con las citas y dice lo siguiente la mensajera del señor en el deseo de toda la gente patriarcas y profetas el conflicto de los siglos y Daniel y Apocalipsis existe instrucción preciosa estos libros deben ser considerados de importancia especial y debe hacerse todo esfuerzo posible para presentarlos ante la gente bueno todas las citas son iguales no son las mismas cada cita es distinta son distintos momentos en que Elena G. White habló sobre estos libros pero dicen lo mismo el énfasis es muy claro Daniel y Apocalipsis Conflicto de los Siglos Patriarca y Profetas Deseo a toda la gente son los libros que más se deben distribuir son los libros que más se deben distribuir no hay otro libro que esté a la altura de los libros de Elena G. White para ella solamente Daniel y Apocalipsis y es el único libro que los líderes adventistas decidieron recortar obviamente no se atreverían a cortar el libro del Conflicto de los Siglos no se atreverían a recortar o a modernizar el libro Patriarcas y Profetas sería muy alevoso pero si se atrevieron a cortar el libro de Urias Smith entonces las citas son casi todas iguales y la última dice según la luz que he recibido los libros de Daniel y Apocalipsis el Conflicto de los Siglos y Patriarcas y Profetas se abrirán paso contienen precisamente el mensaje que la gente debe tener la luz especial que Dios ha dado a su pueblo los ángeles de Dios prepararán el camino para estos libros en el corazón de la gente entonces nosotros podemos ver hermanos que estos libros Conflicto de los Siglos Patriarcas y Profetas y Daniel y Apocalipsis son libros especiales preparados especialmente por Dios para abrirse paso entre la gente hay ángeles de Dios trabajando para que estos libros lleguen a los corazones de las personas sinceras son estos libros los que tienen el mensaje final para este tiempo y Urias Smith este siervo de Dios que no era perfecto obviamente no era perfecto hay cosas que él no entendió en su tiempo él se opuso al mensaje de 1888 de la justificación por la fe Elena G. White da testimonio acerca de esto hay muchas cosas que él no entendió no era perfecto era un ser humano sus escritos no son la Biblia si no deberían ser tomados de esa manera pero este siervo de Dios que fue guiado por Dios para escribir este libro de Daniel y Apocalipsis que recibe una abundante sanción de parte de Elena G. White o sea sanción me refiero a aprobación de Elena G. White este libro poniéndolo prácticamente a la altura del conflicto de los siglos a la altura del deseo de toda la gente diciendo que debe ser repartido que ella recibió instrucción especial de Dios de que ese libro es la mano ayudadora de Dios y este libro lamentablemente no circula este libro lamentablemente no se conoce en el mundo adventista muchos adventistas nunca han leído jamás el libro de Daniel Apocalipsis en gran medida porque nunca estuvo disponible tampoco si yo tengo estos libros porque hay una editorial independiente por ahí si que imprime estos libros bajan los archivos y los imprimen si pero no es no es la casa editora de la iglesia adventista que está imprimiendo Daniel y Apocalipsis no en absoluto si esto lo imprimen ministerios más bien independientes que deben estar dentro de la corporación pero lo hacen por su cuenta si la gente no puede conseguir Daniel y Apocalipsis y Elena G. White dice que debe ser distribuido entonces esto era lo que quería compartir con ustedes hermanos Urias Smith censurado dentro de la propia iglesia adventista y como pueden ver ya hemos visto otras censuras anteriores y las censuras por lo general tienen que ver con la verdad acerca de Dios y con la doctrina de Dios y de Cristo así que bueno espero que este video les haya sido de bendición les voy a dejar los archivos en la descripción del video y en Youtube se los voy a dejar en el primer comentario para los que no sepan ver en la descripción va a estar en el comentario y ahí pueden descargar la versión de Daniel y Apocalipsis en español que lamentablemente está en varios archivos no en uno solo sino en varios archivos van a tener que abrir carpetas y bajar archivos y la versión en inglés que está en un solo archivo que es la versión completa vuelvo y repito si alguien tiene la versión completa en español sería de gran bendición sería de gran ayuda lo estaremos compartiendo también en la descripción de este video déjenlo en los comentarios así que bueno hermanos un fuerte abrazo nos vemos en la próxima Dios mediante ya saben den like compartan dejen sus comentarios suscríbanse y bueno Dios mediante nos estaremos viendo en otro video